¿Qué es la participación directa en el desarrollo de las iniciativas privadas? En el caso de proyectos de infraestructura, y más aún, si es que hablamos de proyectos de asociaciones público-privadas o la participación directa en el desarrollo de algunas iniciativas privadas, los inversionistas lo que buscan es un marco que pueda ser estable, que pueda ser predecible, que tenga todos los seguros puestos para que no se presenten problemas de corrupción que puedan al final manchar su reputación. Yo creo que en principio tenemos que dividir el hecho en que nos encontramos hoy día en un momento particular con un ejecutivo que le queda bastante poco tiempo antes del proceso electoral para elegir un nuevo presidente en un año y medio. Entonces, tomando en cuenta eso, hoy día el principal reto no es atraer nuevas inversiones, sino sacar adelante aquellos proyectos concesionados, infraestructura concesionada, que está actualmente paralizada por trabas vinculadas a los contratos o incluso al mismo proceso de concesión inicial. Uno de los principales temas para atraer nuevos inversionistas es preguntarte cómo están quienes hoy día están operando en el Perú. También está el hecho de que yo, por ejemplo, al menos he trabajado en promoción de inversiones y salir al mercado internacional a ofrecer una cartera de proyectos que es la misma que tenías hace tres, cuatro años, pues no es realmente la mejor imagen que podrías dar. Si uno tiene un conjunto de proyectos dispersos, es más difícil que entren inversionistas de talla mundial. Entonces, uno podría pensar en tratar de empaquetar esos proyectos con la finalidad de que se puedan hacer, por ejemplo, como se hizo en el caso de los Panamericanos, a través de las PMO, los Project Management Offices, que son unidades de gestión donde se centraliza la parte de preinversión y también la parte de ejecución de tal manera que uno pueda superar las debilidades clásicas del Estado peruano para ejecutar inversión pública. Es necesario buscar que haya colaboración a nivel de las instancias de gobierno más pequeñas para armar paquetes de proyectos que puedan ser manejados con un esquema de tercerización, que no lo quieran hacer por obra pública o por licitación o por contrata o por adjudicación directa, de manera individual, sino en forma empaquetada y con mecanismos de gestión mucho más modernos. Primero, tenemos que tener un plan que sea suficientemente atractivo, un portafolio de proyectos que sea suficientemente atractivo. Segundo, que haya credibilidad en que el país va a poder llevar adelante los concursos, procesos necesarios y segundo, que va a poder, luego que estos proyectos sean adjudicados, asegurar a los inversionistas que esto se va a poder ejecutar. Hoy día con el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura, se ha logrado definir y escoger un set de proyectos llamados a ser aquellos prioritarios en los cuales nosotros buscamos como país atraer inversiones. Eso es fundamental, porque no hay nada más importante que una división país. Pero una vez que tienes estos proyectos en cartera, lo que yo diría que se necesita a nivel de gobierno es compromiso, compromiso real. Sí, definitivamente es una herramienta que no debemos perder. El Perú ya ha tenido una experiencia amplia. Hemos hecho 177 contratos desde que se inició el programa de APPs en el Perú y ha habido una movilización sustancial de financiamiento privado a estos dos proyectos. No, de hecho las alianzas público-privadas son un modelo que funciona en muchos países. Acá en Perú hemos tenido algunos problemas, pero diríamos que todo esto es perfeccionable y algunos proyectos, de hecho, quizá lo mejor es que sigan adelante con la misma estructura y otros habrá que pensar en otras cosas nuevas, novedosas. En el hecho de cómo sacar adelante los proyectos, se habla mucho de lo que es el G2G o G2G o Government to Government, gobierno a gobierno, que es entregarle a un gobierno, como sucedió con los Juegos Panamericanos, toda la responsabilidad de sacar adelante los concursos, las licitaciones para la construcción de la infraestructura necesaria. Las APPs bien ejecutadas, bien concebidas son un instrumento muy poderoso porque si el Estado tiene como 100 para invertir, digamos, a través de las APP, esa suma puede crecer. Entonces hemos visto que la brecha de infraestructura es grande, los recursos públicos son escasos, entonces una colaboración entre el dinero público y el dinero privado es una cosa que beneficia a todos y sobre todo beneficia al país. Gracias por ver el video.